En el caso de las licencias, sabes que todo el contenido que estamos publicando o que se está difundiendo, divulgando en nuestros repositorios, pues aconsejamos que vayan acompañados de una licencia Creative Commons, como tú te dices, con UI, este tipo de licencias de copyrights, pues claro que es de ahí, donde puedes avisar al futuro usuario de qué uso puede hacer de ese material, o sea que está ahí para que se use. Bueno, siendo un problema real, que no se puede obviar, que te preocupará más o menos, pero que a mucha gente le preocupa, pues naturalmente se da una respuesta profesional y ahí está, a aquellas personas que les preocupe lo que pueda ocurrir con sus materiales, pues que sepa que hay toda esa gama de licencias que están ahí para ayudarle en esa problemática. Yo no te puedo contar mucho de eso porque, como te digo, yo pongo a mí, no me preocupa mucho más también, es verdad que no me preocupa mi futuro laboral, pero a aquellos que les preocupe y tengan sus reservas, pues eso está muy bien, ese conjunto de licencias para buscar un punto de equilibrio entre la motivación o la sensación de que tienes la obligación de hacer público tu conocimiento, pero salvaguardando tus derechos. Vale, perfecto. Bueno, pues yo me voy a quedar con, como dicen los americanos, un par de takeaways de esta conversación. La primera es que, bueno, teniendo las cosas en acceso abierto, puede ser vicio de como tú y de saber prestigio, fama y gloria. Eso, fortuna. Y la segunda, casi, casi, que vamos, debes ser un experto bailando salsa. Sí, cuando quieras, si quieres que... Muy bien, gracias Miguel.